La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis hijo de jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el oro del templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos, ciegos! ¿Qué es más grande, el oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. ¡Hombres ciegos, qué es más grande, la ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? ¿Quién, pues, jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él? Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!